¿Me da dos boletos por Spider-Man? Señora, no puede entrar con niños. ¿Por qué no? Porque, ah, ¿cómo chiflan los perros? Oiga, respete. Respete usted, caramba. ¿Si es para niños la película? ¿Usted es un niño? No. Entonces búntese con todo respeto. Quiero hablar con el gerente. Yo soy el gerente. El gerente del gerente. No vendemos detergente. Buenas, soy el gerente del gerente del gerente. Gerente del gerente del gerente. Un placer. ¿Cuál es su problema? Yo nomás quiero dos boletos por Spider-Man. Simón. ¿Pero acá me compran alopecias? ¿De quién hablan? No deja entrar a mi bebecito Bebelie. Comprendo. Dales dos entradas VIP. ¿Pero señor gerente del gerente del gerente? Dáselas. Ok, perdón. Gracias señor detergente. Gracias a usted señor Parker. ¿Señor Parker? ¡Ja ja 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 ja!